¡Hola! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos sean a un nuevo vídeo del canal I am Salamander, una nueva edición de Illusion Connect con un nuevo evento, ya saben que yo hago estos vídeos siempre para su ayuda y pues aquí se los traigo de nuevo al canal. Lamento haberme tardado un par de días y es que tuve que actualizar algunas cosas de mi teléfono, ya saben que yo grabo a partir de ello y pues tuve ahí unos ligeros problemillas, pero pues ya estamos de regreso, ya tenemos todo previsto y pues ya saben las recomendaciones del mes para su evento de Illusion Connect. Ok, pues vamos a comenzar precisamente y ahorita vamos a comentar algunas cosillas. Recuerden que hago esto de primera instancia en streaming y los quiero invitar precisamente a los streaming que son generalmente lunes, miércoles, viernes de 2 de la tarde a 4 de la tarde, horario México, ahí para que estén pendientes activen su campanita antes de todo, porque sin duda pues hablamos de muchas cosas, damos recomendaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pues vamos a comenzar con lo principal, lo principal es el lot por día. Tenemos un evento de lot, ¿sí? Un evento de lot por día que nada más es cuestión de conectarse y van a recibir pues grandiosas cosas, ¿no? Dicho esto, lo que más importa aquí es pues conectarse por los tickets, el diamante, etcétera, ¿no? No hay nada de fuera de común. Ahora lo siguiente que vamos a mencionar en esta primera casilla es precisamente el bonus de invocación que tenemos precisamente con el nuevo personaje Sony, si tú haces invocaciones precisamente en su banner o en un banner elegido, etcétera, pues vas a tener este fabulosas recompensas para poder farmear a Sony, ¿vale? El banner de invocación que ahorita está, que es Sony, precisamente, bueno, ¿qué decirles de este personaje? Sin duda me ha llamado mucho la atención, es el primer personaje que sustituye completamente a nuestro querido líder, último recurso, lo hemos estado probando aquí en streaming y vaya, vaya pesadilla, es yo creo uno de los mejores personajes, por no decir que debió haber sido SP, sin duda, si este es un SCR, está demasiado, demasiado pesado, la recomendación es que si vas a ir por él, pues precisamente te ganas un grandioso personaje, es muy duro, muy duro de batallar con este personaje, tiene mucho crítico, muy buenas stats, está totalmente balanceado, es un personaje que Seager no lo mata porque sustituye al líder y sin duda, pues cabe resaltar de que potencia bastante al team, es como si tuvieras dos teams en uno, entonces la recomendación es 10 de 10, si pudiera, pues darle un poco más, yo creo que sí se lo estaría dando, así que si ustedes van por él, es un buen personaje, yo aquí les digo, si ustedes no tienen suficientes tickets, siempre les recuerdo que les recomiendo 150 tickets, no es por exagerar, sino es más que nada para que ustedes puedan adquirir a su personaje y pues no anden batallando, ¿sí? porque serían dos rondas de vueltas de 70, entonces ya con eso podrían tratar de sacarlo, no es una exageración chicos, las estadísticas y por muchas cosas que nos han dicho, les puede salir en la primera, en la segunda, en la tercera o no salirles, entonces por eso es que siempre se recomienda así, ok, el siguiente bandar que tenemos son de dos personajes que ya están despertados, ambos muy buenos, sin duda uno para Sakura y el otro es para pues cualquier este team, pero mucho más un cegador, un hacha de alba, etcétera, ¿vale? Vivian y Azuaya sin duda son de los personajes más buenos en los despertares, así que este banner es totalmente recomendable, sin embargo si ustedes no quieren gastar sus tickets porque van a estar llegando otros personajes en este banner de selección, entonces ustedes pueden esperar un poquito más, ya no faltan días para que este banner cambie, ahora bien también si quieren guardar y no ir por Sonya porque lo suyo no es un invocador, pues les recomiendo esperar, ¿por qué? porque ya está a la vista un nuevo guardián, un nuevo mago y un nuevo hechicero, así que mejor espérense, aparte de eso va a regresar Grant y va a regresar por ahí un DPS, entonces tengo entendido que pueden regresar a fin de este mes, así que mejor guardarlos un poco más, además de eso todavía viene otro personaje nuevo este mes, así que sería por ahí de alrededor del 20, 21 y sobre todo recuerden que ya están a la vista pues los despertares de Hashishiki y de Yuffie, ¿no? así que si ustedes no quieren ir por esa pues guarden sus tickets, ¿vale? ahora bien, como estarán viendo en pantalla yo tengo la skin de nuestra querida Shanti, bueno les recalco chicos, yo no recomiendo esto desde el principio, vamos a pasar precisamente con el evento y en este evento tenemos cosas muy buenas y muy introvertidas, ¿no? ok, vamos a empezar con las misiones, recuerden las misiones son diarias, aquí yo les voy a hacer una recomendación y es que después de analizar todo este evento, sí les voy a recomendar por lo menos que compren una vez al día pan, ya por estadísticas las recompensas de canje que están dando aquí me da la impresión de que no todos van a poder lograr conseguir sus bonificaciones, entonces yo sí les recomendaría por lo menos una vez al día pues la compra de pan, ¿no? para lograr hacer todas estas misiones diarias porque les dan 100 de plazo, entonces serían 600 al día, entonces eso está relativamente bien, ¿no? lo pueden llegar a recuperar con las misiones pues de logros y aquí en las misiones de logros lo único que vale la pena para tratar de farmear pues es esta camisa de mariposas y pues todo lo demás son cosas que relativamente nos regalan al pasar del juego, ¿no? no está tan bonito esto de misiones por logros, pero vamos a pasar a las misiones de canje las misiones de canje precisamente hay cosas que me llaman mucho la atención ya lo hice notar en el stream, la verdad es que no estoy tan contento con algunas recompensas de aquí pero bueno, las recompensas aquí mis queridos muchachos simple y sencillamente vamos a dar las recomendaciones de que ir primero y hasta el último vamos a dejar lo menos importante por así decirlo, ¿no? bueno, recuerden lo primerito que tienen que sacar de aquí es las inscripciones y el arma, ¿vale? sé que el arma no está tan buena, la analizamos aquí en streaming yo entiendo que es un arma, digamos, de menos utilidad, ¿sí? pero sin duda es un arma UR, ¿sí? la pueden utilizar de comida, que no lo recomiendo o la pueden guardar por milagros que ya se están procesando para futuras actualizaciones, ¿no? irte por las inscripciones y por las piezas universales eso es lo principal a sacar en este principio les recuerdo, yo saco la skin para mostrárselas a ustedes y decidir si quieren ir por ella o no ese es mi rol, ¿no? pero no les recomiendo la skin de primera instancia yo les recomiendo inscripciones, piezas universales, arma UR y después de eso nos vamos por los tickets al final nos vamos a ir por la skin y después de eso pues ya pueden ir por polvos espejo perdido o piedra de compañero de oro, ¿vale? eso es la recomendación aquí no es bueno tratar de sacar ni las armas SCR ni tampoco el oro ni tampoco los cristales ni las botellas de pesadilla porque eso recuerden que es para el boss cop, ¿vale? ok, vamos a seguir pasando con lo que es aguas turbias, ¿sí? y bueno, aquí tenemos algo muy curioso y de primera instancia les voy a dar el primer hack del día bueno, aquí tenemos varios espacios que se dividen en este segmento muy bonito que la verdad me llamó mucho la atención este pequeño stage, ¿sí? pero hay algo muy curioso y es que si tú vas bajando vas a notar distintos artefactos durante todo el stage aquí tenemos la primera que es una hoja ¿sí? cuando tú la tocas te aparece Rikia y si tú vas bajando aquí en este otro también te aparece una bonificación aquí te aparece Averil y aquí te aparece pues otra bonificación, ¿no? esto es cada cierto tiempo no tiene pues un horario fijo ustedes se van a estar metiendo aquí y pues van a tener que observar muy bien porque pues les van a dar bastantes recompensas entre ellas tickets piezas para canje, etcétera, etcétera, ¿no? y hablando de las mazmorras recuerden que ustedes pueden pasar lo que es normal y colapso hay un periodo que pues se desbloquea en unos días y pues van a tener normal y modo destrucción el modo destrucción solamente es para pasarlo y obtener las recompensas el modo normal es para hacer sus misiones de logro aquí es donde siempre les recuerdo farmear ¿por qué? porque ustedes van a poder tener más pues ahora sí que tandas de repeticiones entonces ustedes van a poder farmear estas misiones por logros que les pide despeje de etapas, ¿no? si lo hacen en el otro solamente recortarían y resumirían pues su despeje de etapas, ¿no? ok, bueno ya hablamos de todo, todo esto y les recuerdo que las misiones son muy sencillas enviarles regalos a compañeros desde álbum comprar vigor una vez que ya saben dónde es que es arriba en la parte del escenario tenemos lo que es este pues desafío del pasillo de ilusión que es en arcana, etcétera, etcétera, ¿no? ok, vamos a pasar con el siguiente segmento y es que vinieron personajes muy buenos relativamente muy, muy buenos, ¿no? ¿qué decirles de los personajes? Averil es un personajazo yo creo que hace el rol del mejor support por no decirlo muy, muy grandioso es un personaje que hacha de alba lo va a contemplar bastante si ya de por sí ella cargaba rage muy rápido, mucho ataque personajes con demasiado, demasiado crítico entonces este personaje los viene a apoyar en su totalidad es un personaje 10 de 10 de igual manera no es catalogado como Sonia porque Sonia es un personaje muy excesivo pero este personaje no se le queda atrás es un personaje que hasta ahorita también no tiene frenada entonces de momento sí les recomiendo ir por este personaje pero si no está en tu economía pues gastar en el battle pass que el battle pass sin duda alguna pues a veces tiene menos pues digamos bonus bonus de entrada pero recuerden que siempre si farmean bien toda la semana y todos los días y las misiones por logros pues pueden lograr adquirir al nivel 130 pues su querida averil y ya no sería de mucha insistencia pues comprar el battle pass si ustedes lo van a comprar les recuerdo muchachos que siempre 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 les recomiendo el económico que es el de la izquierda ¿por qué? porque el de la derecha sí te va a dar más bonificaciones más entrada a subir rápidamente pero pues digamos este no se los recomiendo nunca porque esto lo puedes farmear precisamente con el primero y ya pues más adelante recuerden que a nivel 140 pues como que eso ya no no es tan grandioso porque si bien farmeas puedes llegar a 148 151 entonces yo por eso les digo siempre guardarlo ¿no? ok y recuerden que van a venir ciertos periodos de milagros así que ya se está previendo de que vengan nuevas armas los paquetes siguen llegando entonces ustedes pues ahora sí que saquen a su Wily interior porque si si ustedes gustan pueden mejorar también de esa de esa manera yo no los recomiendo porque siempre siempre nos llegan buenas cosas de primera instancia recuerden que aquí nosotros podemos obtener en cada cierto periodo de milagro pues alguna arma UR y pues farmear ahorita se hace un poquito este monótono pero les van a servir todos los personajes que vayan entrando ¿no? les recuerdo que si ustedes quieren ver ahora sí que Wilys quieren ver este estrategias aquí en vivo y en directo pues recuerden que nosotros mostramos a los personajes o también nos hacen combate nuestros compañeros que nos ayudan a mostrar la calidad de personajes en mi opinión Sonia está muy muy extrema para su tiempo yo creo que se adelantaron a un personaje que relativamente si rompe el meta no hay nada que la baje es un personaje muy bruto en en todo lo que en todo lo que hace lo digo en calidad y también en fortaleza hasta ahorita hay bugs si hay bugs pero después de que alivien esos bugs yo creo que no hay nada que pueda pararlo inclusive Seeger le está le está costando con su despertar es más explosiva pero aún así aparte de eso es muy tedioso tratar de bajar este personaje de Sonia bueno lo que ustedes querían lo que ustedes estaban esperando las fechas próximas bueno yo siempre les hago comunicados y les digo el comunicado del nivel de musípula el nivel de líder y el nivel de personajes ya está a la vista y es un periodo de julio agosto bueno no sé qué es lo que planeen antes sacar pero yo les informo de que están previstos para el aniversario ya se están preparando la colaboración entonces digamos que ahorita de momento están enfocados en una cosa en una cierta cosa y por eso nos están liberando paso a paso actualizaciones ahorita ya metieron un periodo de etapa de sueños nuevo sin embargo pues ya está previsto que llegue ahora sí que esté un segundo este un segundo etapa este colapso posterior a la etapa de sueños vale y ya después del periodo julio-agosto vamos a tener la subida de líder la subida de musípula y también mis queridos muchachos la respuesta que todos querían acerca de estos banners de repetición bueno así como les digo que estaba en los eventos donde a veces no ponían piezas universales les digo no se confíen en estas situaciones porque aquí tómenlo como algo bueno van a poder ahorrar estas fichas para algo mejor o poder sacar personajes que todavía siguen siendo muy buenos supports muy buenos muy buenos supports si entonces pues ahorita tómenlo con experiencia para tratar o sacar de fragmentos para utilizarlos de comida o tratar de subir personajes no bueno les comento que si anda rondando el segundo despertar entonces ahorita es donde ustedes pueden llegar a farmear o guardárselo para más adelante no y bueno chicos yo creo que esto ha sido todo tenemos los skins si tenemos los skins acerca de pues los personajes que llegaron antes de eso le vamos a dar una checadita porque yo me reí un poquillo me reí un poquillo este acerca de estos skins que llegaron bueno aquí si ya lo escucharon me han pues puesto atención este esta no es Vivian o si este personaje es un totalmente personaje diferente no me quejo no me quejo porque me parece un aspecto mucho más bonito a Vivian siendo sinceros pero si ustedes ya conocen la historia los invito a los streamings porque pues yo hablé de esto y es algo que definitivamente es un es un chiste pero este pues disfruten la skin está muy preciosa la verdad es que está muy preciosa yo me quedo con mi poderosísima Shanti porque pues también es un personaje distinto ni parece ella pero bueno este no me quejo no me quejo así que bueno mis muchachos espero que estén bien les recuerdo pues ahora sí que seguirnos en nuestra página de facebook que está ahí como iam salamander tenemos discord facebook whatsapp telegram y muchas otras cosas más así que espero que estén bien y nos vemos en el siguiente vídeo sigan también a las personas que hacen illusion connect otros creadores de contenido que sin duda pues se la están rifando ahí son mis queridos amigos y casi todos los vemos aquí nos vemos mis queridos muchachos hasta la próxima